No, Bernardo, Bernardo Tengo un mensaje de Bernardo creo Vi una No No puedo Pero por qué, qué pasa, Dios Ya se fue, ¿verdad? It's alive It's alive No, pero pide Ay, boludo, protección al testigo Pide servicio de protección al testigo O sea, me dijo algo Y me puso No, no lo voy a decir, no lo voy a decir Pero, o sea, cierra el mensaje Diciendo, si revelás Mi identidad, no comento más ¿Qué habrá pasado? Pide garantías Pide garantías para la vuelta Regla Iota Discreción pidió ¿Qué habrá pasado? Ay, Dios, necesito saber Le mandaría a Falopita No, no sé No importa Bueno, el gran maestre Lo colgó de las orejas Estará acá Pasando desadvertido Es terrible Es terrible la situación de Bernardo, boludo Es terrible la situación de Bernardo Está entre la gente así Con una capucha Así está mirando el stream, Bernardo Es David Dan Totalmente, boludo Es increíble que puedas tener entre nosotros Es un thriller de los setentas Con lentes Sí, Bernardo Bueno ¿Qué vamos a ver? Fernanda Iglesias moment Pará, Fer, pará Pará, pará Ah, no Esta piba está re loca Qué gran momento Ah, no Esta piba está re loca Es que no me dejás terminar Pará, pará Totalmente desquiciada la Fer Hace de ver Ay De lunes a domingo voy desesperado El informe Vamos a ver pechadas un ratito Hasta que llegue la come Pon las pechadas Ya pon las pechadas Maldita sea Pechadas Muy rápidamente se eligió un técnico como Batista Alguien que había fracasado con los juveniles Realmente un inexperto Alguien que no tiene El ABC Conocimientos del ABC De la dirección técnica Alguien que podría ser por allí Por allí, eh Un buen ayudante de campo Y le dieron la responsabilidad de conducir la selección argentina Es mucha tarea Es mucha responsabilidad Uno no puede chocar autos lujosos Como acaba de chocar el técnico de la selección argentina Cayendo de contradicción en contradicción Pero bueno Esto ya pasó Esto ya pasó Y como siempre Los argentinos Desde 1990 Eh, está, Nico Te lo dice una parte En los lugares donde Donde trabaja O sea, es Es un reconocido de Seguimos acumulando experiencias Lo que pasa es que las experiencias No sirven de nada Cuando El técnico de la selección argentina Decía Por suerte yo tengo la capacidad De pedir disculpas Cada vez que me equivoco Yo les decía Suerte que es entrenador Y lo terminó de arrastrar Como dice la canción de León Gieco Busquenme Me encontrarán En el país De los viejos gaga Los viejos gaga Eh, cuando le pasó lo de Lo de El macrismo y todo eso Para mí Cirujano Porque Cada vez que corte Y mate a alguien Va a pedir disculpas Pero el paciente Que llegó Ya se murió Se murió Bueno, con el seleccionado argentino No está Hola, qué tal amigos ¿Cómo están? Esta es Una nueva edición La número 121 De nuestras Denigrantes Pechadas Legendarias En el día de la fecha Vamos a descubrir Esas editoriales Periodísticas Que estuvieron marcadas Por mucha cizaña Por sobre todas las cosas Una mala calidad láctea Ordenado de forma Re-contra-subjetiva En sintonía con Nuestro video de Cinco veces Que Toti Pazman La tuvo adentro Encararemos Ahora mismo Pechadas es el mejor canal Me causa gracia Pechadas Pechadas es totalmente Autoconsciente Y súper burlón Cinco veces Cinco veces Que Toti Papá La tuvo adentro Otra temática Muy polémica Señoras Señores Como siempre El Informe Toti Pazman Expone Que Gallardo No ganó nada Y le da todo el crédito A Matías Vizcay Desde su llegada a River A finales del 2014 Marcelo Gallardo Ha sido una de las víctimas Favoritas de Juan Carlos Toti Pazman Ya sea en radio Como en televisión La bronca del ganador Del Pechadas de Oro Con el Comuni Cuyo origen es Un auténtico misterio Tuvo su pico máximo El mes pasado Cuando Pazman Dio a entender Que Vizcay Ayudante de campo De Gallardo Fue el responsable De los éxitos Más importantes De River Quitándole Todo mérito A la gestión Gallardo Murieco Cerrá los ojos 30 segundos E imaginate Que dirigiste Las finales No pero ¿Qué es esto? Dios Esto es una vergüenza Esto es post final Tipo Gallardo Ya totalmente Consagrado Como El Técnico máximo De Argentina Y hace la de Lo Torea Con lo de Cerrar los ojos Qué vergüenza E imaginate Que dirigiste Las finales Imaginate Que en la Bombonera En la cancha De boca La primera final El día del 2 a 2 Estuviste vos Que vos Diste la arenga Antes de salir Al templo Que vos Esto de Gallardo Y cierren los ojos Cierren los ojos Vayan Aflojando Los hombros Sienten Hasta la punta De sus dedos Empiezan A tomar Noción De todo Su cuerpo Gallardo Close your eyes Es de este año O de Cuando Festejaron La Cuando Festejaron La copa O sea Es Qué es Este 9 de diciembre Que pasó Claro Ya Hace Nada Tipo Hace Unas Semanas Bancaste A los muchachos En el entretiempo Les hablaste Les diste ánimo Cuando perdían 2 a 1 Porque River Esa final Perdía 1 a 0 Y después perdía 2 a 1 Imaginate que vos Hiciste el cambio De Nacho Fernández Para que tire ese tiro libre Y River Empate 2 a 2 No estabas En el monumental Viendo el partido Por televisión Como cualquier hincha de River Imagina que estabas ahí Qué lindo hubiese sido ¿No? Qué lindo hubiese sido No, te juro que no me hago El que no sé No lo vi Porque ¿Cómo voy a ver El festejo de River Sobre el 9 del 12 ¿Burudo? ¿Para qué? Para cabecear la tele Tipo no vi nada Y lo pasé No le doy play A un video En que aparece El muñequillo Ahora imagina Que en el Es Fachero Toti ¿No? Tiene algo El Bernabéu También pudiste dirigir Vos al equipo No estabas en un palco No estabas en un palco Con dirigentes Con un papel totalmente De reparto Estabas en el Bernabéu En el Sí, para mí también Dachi Para mí también Esto es un Un deseo De llamar la atención No crees Soy seguro Que le preguntás a Toti Y le decís Toti, ¿qué decís? Y te dice Qué sé ya Que vos también Diste la arenga ahí Que diste la charla De este tiempo River perdía 1 a 0 Y se quedaba sin La Libertadores Imagina Muñeco Que vos hiciste El cambio Más importante De la historia de River Juanfer por Poncio Qué lindo hubiese sido Pero la realidad Es que todo eso Lo hizo Vizcay Todo eso Todo eso Es una locura Lo hizo Mateo Vizcay Qué golpe al mentón Yo creo que nadie Se animó tanto ¿Qué hace Tartufoli Disfrazado de preparador físico De la MLS Es Tartu o no O no es Tartu Si es Tartu Con una camperita de idas De preparador físico de MLS ¿Qué hace ahí, boludo? No sabía Es la fusión entre Tartu Tartu Estamos pasando por alto Que a este sujeto Le dicen Tartu O sea, llega al canal Y le dicen ¿Qué haces, Tartu? Hola Tartu ¿Cómo va? Habla con Tartu Recién me lo crucé a Tartu En el comedor Recién estaba hablándolo Con Tartu ¿Cómo andás, Tartu, querido? Escúchame, Tartu ¿Te puedo pedir Si me corres el auto? Tartu ¿Vos comiste ya? Porque estamos yendo para comer Tartu ¿Hablaste? ¿Pasaste por recursos humanos? Estaban preguntándote ahí Hola, Tartu ¿Cómo andás? Te estaba consultando Para el programa de mañana ¿Qué haces, Tartu? ¿Todo bien? Ah, sí ¿Cómo andás? No, estaba hablándolo ayer Con Tartu Así, eso es Zoría 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 que la Zoría que la Zoría que la Zoría que la final La dirigiste vos Que dirigiste a la bombonera Que dirigiste a la barra Que hiciste los cambios Que diste la charla Que arengaste Todo Bueno Todo eso No estaba, eh La realidad es que lo hizo Vizcay Igual hay que felicitarlo Porque, muñeco Vos te apropiaste de todo Te apropiaste de los goles de Prato Al que después dejaron tirado No lo digo yo Lo dice él Cuando volvió roto De Holanda Lo dejaron tirado Te apropiaste del gol de Juanfer Te apropiaste De las atajadas de Arman Tartufo Y subió una foto Llorando en el baño Pero que es de río y no de boca Y de la Correa de Pitti Todo es tuyo Y hay que felicitarlo La verdad Napoleón Yo a vos te quiero felicitar Jamás se me hubiese ocurrido Semejante presentación Gabriel Anelo Desata su furia Frente a Jorge Amor Ameal Y le inventa Un polémico apodo De más está aclarar Que dirigentes como Jorge Amor Ameal Muchos no se destacan Jorge Amor Está en el club Está en el club Su declaración es pública Su acciones ejecutivas Luego de la renuncia de Pergolini Y tras la primera aparición pública De George Love Anelo No dejó pasar la oportunidad Para dar su opinión Sobre el presidente Seneise Hubo un esfuerzo Consiguieron que hablara Ameal Habló el presidente En el día que renunciaba al vice O sea, tiene peso Cuando yo lo escuché Y lo vi a Ameal Yo estaba en mi casa No estaba participando Bueno, yo lo iba a dejar Para el final Pero Gaby Estaba en un cumpleaños Está bien este hombre Dije yo Y lo digo con todo respeto Es más Si me apurás Le tengo aprecio Porque las pocas veces Que lo vi Lo traté bien Bueno, vergo Yo dije Este tipo está mal Está bien Este hombre Está en sus cabales Estaba en un cumpleaños Parecía Fuera de broma Lo digo Se reía Contaba chiste En el momento Están diciendo Que estaba Lo iba a dejar Para el final Sí, Nico Tiene aparte Tiene Creo que casos Y todo Nico Se ve Federico Yo lo iba a dejar Para el final Porque a veces Parece Que el odio No, no, no Tampoco hay que aclarar Que la gente La gente Confía en el programa Yo te digo Ayer Lo dije ayer Lo sostengo hoy Creo que el presidente De Boca Y la edad Le está jugando Una mala pasada Lamentablemente Para mí el presidente De Boca Está gaga Está gaga Sí The president Of Boca Juniors Is Absolute Gaga La pasada Lamentablemente Para mí el presidente De Boca Está gaga Está gaga El presidente De Boca Está gaga Yo sé que ustedes No lo van a decir Que no es políticamente correcto El presidente De Boca Está gaga Sí Dijo mucho Para mí el presidente De Boca Está gaga Está gaga Está gaga El presidente Buena palabra Por favor La gocha de suadre Qué buena palabra Que gaga El presidente De Boca Está gaga Yo sé que ustedes No lo van a decir Que no es políticamente correcto El presidente De Boca Está gaga Como si esto fuera poco Más centrado En su editorial Se dio el gusto De ponerle un nuevo apodo Un tanto controvertido Estamos Las cuatro letras Que todos lo dicen Estamos hablando Del señor caga No Boludo Es el chat Es el chat Es chichilo Del señor Señor caga Un tanto controvertido Estamos hablando Del señor caga Este A partir de ahora Será el señor caga A partir de ahora Será el señor caga Lo voy a llamar así Jorge amor Será el señor caga Será el señor Jorge caga Meal Yo creo que el socio Está dolido Porque lo noto en la calle ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué siente el socio ahora? Es terrible Que alguien Me imagino del otro lado A Meal Mirando esto Y diciendo Oh Yo no estoy Lieberman no se banca Al éxito de Ibai Llanos Y lo ubica por debajo De su coeficiente intelectual Desatada la impensada batalla Entre Ibai Llanos Y Gustavo López Perdón pero lo iba a decir Le digo a Bernardo Le pongo ¿Me puedes explicar Qué pasó? Y me pone Se me va la señal De la nave La nave Le recomendamos nuestro informe Respecto a este tema Varios periodistas Amigos de Gustavo Salieron en su rescate Atacando directamente Al influencer ibérico En una editorial Pecha legendaria Es realmente un genio Al influencer ibérico Dice En España Una pregunta Les digo ¿Quién comentó ¿Quién dijo Una vez que Que tener muchos seguidores Legitima? ¿No? ¿Quién instaló esto? Que tener muchos seguidores Muchos likes Y todo eso Legitima Es la cultura actual Martín ¿Quién dijo ¿Qué legítima? Ese saquito No legítima mucho ¿Quién dijo Que este Ibai ¿Quién dijo Que este Ibai Es un genio? Por ejemplo Lo que nadie puede refutar Es que es un tipo Trascendente Para los jóvenes Mi hijo por ejemplo Lo sigue Y le gusta mucho Dejame completar El hecho Yo digo Los éxitos No se discuten El pibe es un exitoso Ahora Eso no significa Que sea un genio ¿No? No sé ¿Qué estudió? ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Cuántos idiomas habla? No sé Tal vez es un fenómeno Pero ¿Cuántos idiomas habla? ¿Pero ¿Quién es? ¿Quién es él? El políglota Lieberman La verdad Martín Hoy la pregunta No lo sigo Ibai Lo conocí Ibai Por Gustavo López Al revés Yo conocí a Gustavo López Y me enteré Quién era Ibai Pero vos sos de otra generación Claro Por eso Pero me enteré por Gustavo López No La pregunta que se hacen los pibes No es ¿A qué te vas a dedicar? ¿Sos feliz? ¿O cómo alcanzo la felicidad? La pregunta es ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Cómo puedo tener tantos seguidores? Yo digo Basta de que este pibes Porque tiene muchos seguidores Porque tiene muchos seguidores Qué cosa gracia Me imagino a dos Dos chicos De primario Diciéndole Uno al otro ¿Sos feliz? ¿Cómo alcanzaremos la felicidad? ¿Cómo será nuestra vida adulta En relación a nuestro sentimiento De satisfacción personal? ¿Nos sentiremos realizados? Muchos seguidores Ay, Ibai, Ibai ¿Qué Ibai? Para un poco, hermano Para un poco Ibai le abre Ay, Ibai, Ibai Para un poco, hermano Para un poco Porque tiene muchos seguidores Ay, Ibai, Ibai ¿Qué Ibai? Para un poco, hermano Para un poco, hermano Para un poco, hermano Para un poco, Ibai Le abre Porque además este Ibai es un mentiroso Bueno, Martín Para Ahora tenés que contar Es un mentiroso Ha hablado de mí Y miente No Ha hablado de mí El ego que tienen estos muñecazos Muchacho Ha hablado de mí Y miente ese muchacho Seguramente Ibai Todas las mañanas Se levanta Pensando ¿Qué será de la vida? De un tipo Que me crucé en un video Reaccionando a YouTube Para mis seguidores Argentinos Es un mentiroso Giselaia Es un mentiroso Ha hablado de mí Y miente el muchacho Entonces, digo No discuto su éxito Es un exitoso Lo siguen todos los p... Sí, total, Dachi Es millonario, además Ha ganado fortunas incalculables Compló Y bueno No está haciendo lo mismo Marcando que es millonario Con lo de los seguidores Es millonario, además Es como que le valora Que sea millonario Que tácitamente Valora a los seguidores Derechos de la Copa América Él Para transmitirlos en su canal De YouTube Y en Twitch Es un capo el pibe Ahora Eso no significa Que intelectualmente Esté a mi altura No sé si... ¿Quién es? ¡Dios! ¿Quién es Martin Scorsese? Este tipo Hace editoriales Hablando de... De si Boca achicó bien O achicó mal Por favor No puede debatir conmigo No puede Eso no significa Que intelectualmente ¡Dios! Actualmente esté a mi altura Totalmente vagá No sé si puede debatir conmigo La verdad No sé cuánto estudió Qué capacidad tiene Cuántos libros leyó Cuántos idiomas habla ¿Quién es? Es Bo Deler No sé si intelectualmente Está a mi altura La verdad Porque Habla desde Radio Mitre Edgar Allan Poe Tienen muchos seguidores Es lo que te da La capacidad Y te transforma En un intelectual Estamos fritos No discuto su éxito El chico es un éxito Silencio Que te llegó El shopping hub Silencio Escuchen lo que tiene Heidegger Para decir sobre nosotros Toso total Después de Titele Señores y señores Silencio Foucault Desde la oral deportiva Tiene algo que contarnos Ahora Pará un poco ¿Quién es eso? Pará un poco La columna de Hegel En Radio Mitre Ibai es pelirrojo ¿No? No tengo idea Estoy viendo una foto Él con Christian Martin Bien pelirrojo Es como Messi Messi es pelirrojo He's a redhead ¿Qué? Messi es pelirrojo O ustedes se creen Que a alguien que no es pelirrojo Le crece la barba De ese color Un par de días más tarde No con Ah Hace referencia Quiere limpiar su condición De pelirrojo Argumentando que Messi E Ibai Son pelirrojos Es un nene del secundario Cuando antes Acaba de decir Que el otro No está a la altura Intelectualmente De él Ay Dios Conforme con esta polémica editorial De superioridad intelectual El Colorado se encargó De dejar en claro Lo refutó con argumento Que no le tiene envidia a Ibai Porque él Literal Ya vivió todo ¿Ven que yo le tengo envidia a Ibai? La verdad que Yo no sabía quién era Hasta que mi hijo Lo escucho Gritar Gritan Viste que los streamers gritan Mi hijo A uno de los que más miraba Es a Ibai A otro que se llama Rubius Y bueno Incluso con Rubius Estuvimos en España Buena lección de las fotos Pechadas Final de la Champions Hay un chico argentino Que él sigue El Colorado Te dice I want you For the US Army En la final de De la Champions Hay un chico argentino Que él sigue Que me parece buenísimo El pibe Que hace videos informativos De fútbol Igual Igual Vos sos amigo De Lieberman Pero yo ¿Cómo voy a tener envidia A un pibe joven Que puede ser mi hijo? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo va a ser tu hijo? Yo Queda feo Que uno lo diga Pero ¿Cómo voy a tener envidia Yo que entrevisté A Pelea A Maradona A Cristiano Y a Messi? Que cubrí 6 mundiales Que fui a Juegos Olímpicos Que viajé por el mundo entero Pero no trabaja de eso Ibai Pero que cubrí Finales del Champions Que cubrí 14 finales De Libertadores Que cubrí Finales de Sudamericana No No Que trabajé en los 5 canales abiertos De la Argentina Es buenísimo esto No lo había visto nunca ¿Cómo nos perdimos esto? En las mejores radios del país Que 23 años fui la cara Es realmente insolito Que no sea irónico De un canal internacional Que llegaba a 22 países Que transmití el Super Bowl En Estados Unidos Y en inglés Uh, muy bueno eso ¿Verdad? Que trabajé en la televisión chilena abierta Que soy la cara de empresas en Colombia ¿Soy la cara de empresas en Colombia? ¿Qué? I'm the face Of the enterprises In Colombia Con Ecuador Que trabajo para la Directive Ecuador ¿Cómo que te envidia? Yo si mi vida es hermosa Y genial Solamente doy una opinión A mí no Voy a tener envidia Yo si mi vida es hermosa ¿Hola? ¿Hola? Voy a agarrar Voy a buscar el rap Voy a tener envidia Yo si mi vida es hermosa Y genial Bueno No me gusta Porque es lo que le estamos enseñando a los chicos Que tener likes O tener seguidores Te legitime O sea Pero si vos estás diciendo Que tener guita te legitima Cuando uno dice Yo estaba hablando con Blas ¿No? Con mi hijo ¿Y quién es Ibai, papi? Cuando no lo conocía yo Papá, ¿lo conocés a Ibai? No, papá ¿Quién es Ibai? Tiene 7 millones de seguidores ¿Se entiende lo que quiero decir? La respuesta es La respuesta es Los millones de seguidores O cuántos likes O cuántas views Tiene un video Y A mí me parece que es una respuesta inconsistente Pero bueno Le hemos enseñado a los chicos Que lo único que importa Es el like de Instagram El like de TikTok El like, el like, el like Entonces ¿Cómo deten vida? Yo Ibai Si lo que Ibai hizo ahora Yo lo hice con Maradona hace 28 años En el 95 O sea Algunos dicen Te encantaría ser Ibai en la cancha del Paris Saint Germain Les quiero contar Que cuando Maradona volvió al fútbol Yo Lo desperté en la cama No en la cancha Lo desperté en la cama Fui con él a la cama hiperbálica Me puso la cadenita Me puso la cadenita antes que empiece el partido Lo acompañé al control antidoping Fui a la cena después del partido O sea ¿Cómo voy a añorar o anhelar algo que ya hice hace 26 años? ¿No? Por Dios Por Dios Qué cama Cuando Maradona presentó su libro Yo Fui a vivir 3 días con él a Hilton Me interné con él en la plerí Cuando él fue a desintoxicarse Para hacer la cobertura O sea A mí no me genera envidia nada Porque por suerte lo viví todo Solamente digo Que lo que me quieren mostrar Como un hecho Impresionante Son cosas que nosotros hicimos hace 25 años Como ayer me decía el Talibán Dani, escuchá El Talibán me decía Lo que hizo este Ibai Lo hacía Corol en Videomatch ¿No? O sea Es verdad Y lo describen como un hecho Entonces digo Nada más Lo que pasa es que los chicos no conocen Todo lo que nosotros vivimos del periodismo ¿No? Creen que esto Esta Esta Posibilidad que tuvo este muchacho Ibai Está vinculada a que es un streamer copado Y los periodistas también logramos lo mismo O mejor todavía Yo les puedo asegurar que la cobertura Que yo hice de Maradona Y su vuelta al fútbol En Boca ¿Cómo no le da vergüenza Hablar así de él mismo? ¿No? Es terrible Yo les puedo asegurar que la cobertura Que hice yo Pará Flago Y un sos Rodolfo Walsh Todavía Yo les puedo asegurar que la cobertura Que yo hice de Maradona Y su vuelta al fútbol En Boca Fue 10 veces mejor que todo lo que vivimos En estos días Gabriel Anelo trata a Messi De pibito al canzapelotas Y además De gonca La megapechada del Barcelona Contra el Liverpool En el año 2019 Dejó mucha tela para La megapechada Para cortar especialmente en Argentina Donde varios periodistas Apuntaron únicamente Contra el nacido en Rosario De todas las editoriales adversas El nacido en Rosario Que se morfó lío La de Gabriel Anelo Por lejos Se lleva todos los premios Un chiquitito jugando con una camiseta amarilla Que no sé por qué Es la primera vez que veo un chiquito Que un pibito de los De los que alcanzan pelotas Que se quedó en la cancha jugando Es la primera vez que ocurre esto ¿Viste? ¿Cómo va a ser esto? Vienen los nenitos Se sacan la foto con los protagonistas Y después se van Que son los chicos de UNICEF habitualmente ¿Viste? Sí Hoy se quedó uno jugando Con la vida de Barcelona Pero me dio pena Porque se escondía En un momento La pasó mal el pibito Me parece el nenito Se escondía Cuando las papas quemaban El pibito El nenito Pará Pará Gabriel El nenito estaba escondido Como que se cagó un poquito El pibito Sí El que juega con una tía amarillita Ese chiquito Que vos decís que se cagó Dejó cinco veces mano a mano A los compañeros De cada alarco Y no metieron ninguno Ah La culpa son los compañeros Ah Sí ¿Te lo culo? Ah ¿Sabes qué me hizo acordar La selección argentina? ¿Cómo? Me hizo acordar la selección argentina O sea Siempre la culpa son los hermanos Nunca de Messi ¿Vos sos el mismo análisis De Barcelona hoy? Yo le hice pregunta Imagínense Imagínense The Kid of Cakes El jueguito vas a ganar siempre Imagínense Imagínense Además me dijiste Que mis tortas Eran una mierda Yo estaba Yo estaba La cosa El jueguito vas a ganar siempre Si cada derrota De un equipo de Messi No se va a pasar Lo dijiste No Lo vas a hacer No lo voy a seguir A Messi Aparte el partido Que te daba el paso A la final No Todos son importantes No bueno La anterior evidentemente El 3 a 0 no fue importante Porque Hoy queda hasta afuera La trascendencia del 4 a 0 Tiene que ver con el 3 a 0 anterior ¿Sabes qué pasa? Yo soy de la época De los tuits de Pipo Chipolati Escucha, escucha, escucha Aprende a escuchar Soy de la época Soy de la época De los tuits de Pipo Chipolati Hay una canción Que es retrospectiva Que dice Cada vez Que se prende el tocadisco Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que este video Haya arrancado Con este sujeto Tratando de gagá A alguien Lo que está haciendo Es una absoluta Gagueada 155 mil por ciento Gagá Traer la canción De Pipo Chipolati Que es retrospectiva Que dice Cada vez Que se prende el tocadisco Me parece que empieza esta canción Yo cada vez Que prendo la tele No el tocadisco Lo veo a este chiquito Con la 10 Y lo veo que se caga Con la selección argentina Con la camiseta Tiene una mala suerte Perdón Estoy hablando de Sosa Estoy respetuoso Que estoy hablando Tiene una mala suerte Este chiquito Que pongo en la televisión Se caga Aprende eso es culpa tuya Probablemente Probablemente La voy a poner más seguido Pero no lo veo No lo veo No lo veo Mariano Clos desencadena Pechadas legendarias Este canal de stream Te pide algo El video Los gagás en el fútbol Este canal lo pide Gagás en el fútbol Su crítica más feroz Y despiadada Contra Leonel Scaloni Como ya vimos en el video Las 5 peores críticas De Mariano Clos A la escaloneta En la Cidon Vicente López Siempre que tuvo la oportunidad Le apuntó con todo A Leonidas de Pujato Aquí Su crítica más feroz Y bad milk Arrojada en el año 2019 Luego de un match para el olvido En la Copa América de Brasil Primero Pegándole A la personalidad del DT Acá lo importante Como que Te habías listo Sos un botón O te querés salvar vos solo Que él Que tiene medio Una personalidad Egocéntrica Scaloni En poco tiempo Demostró que es capaz De derrumbar un edificio Como derrumbó A San Paoli Y a Becacese Sabemos Yo se lo dije hace mucho Me parece un pibe trepador No tengo duda de eso Pero Y por eso Se congracia seguramente Con el periodismo Y ya deben saber Esto los jugadores Qué clase Cómo se maneja este chico Pero Y Tapia sería bueno Que también se le cuesta Y más tarde Tratando a los pibes Del cuerpo técnico De incapaces Y además Becarios Del Chiquitapia Para poder cerrar A Luchelso al medio Porque en la conferencia Dios reconoció Que Luchelso rinde Más por el medio Qué bueno Qué bien Scaloni reconoció eso Mirá vos Sin saber Todos habremos dicho esto Ayer yo lo primero Que le dije en el comentario Todo el partido Jugó plantado En la derecha O sea que Scaloni Que supuestamente Ve fútbol todo el tiempo Se dio cuenta Viendo el video Porque Es viendo el video Porque este chico No se dio cuenta Durante el partido Para decirle Luchelso Movete Cambia de lugar Andá por adentro Rota con No sé Con Messi Que entre uno por la derecha Vaya el otro por el medio Y viceversa O tirate una por la izquierda Y que venga Di María Trémelo para este lado Este No sé Digamos Tuvo que ver No hablo de Scaloni Yo hablo del cuerpo técnico ¿Sí? Este Que yo lo vi Con una carpeta muy buena A Samuel No sé Qué anotará El pedido O por ahí Anota lo táctico Me causa gracia El pedido Me causa gracia Cuando los periodistas Dicen cosas Como Lo vi con una carpeta Sabuel Se ganotará Se hacen los boludos Este Y porque No Yo estoy jugando a esto Pero ¿Sabes una cosa? Me resultan incapaces Viejo ¿Cómo puede ser Que tengan que haber video Para darse Yo lo estaba viendo Ayer tranquilo En mi habitación El partido Y lo primero Que le dije a ustedes Mirá todo el partido Jugó a Luchelso Tirado a la derecha Sin moverse Entonces ¿Hace falta ver un video? Estos tipos Que son más preparados Que nosotros Que jugaron al fútbol Que lo ven fenómeno Son los Le di una beca Tapia Tapia los becó A Escalón y a Yala Y a Samuel Entonces que la aprovechen ¿Me entendés? Son técnicos De la selección argentina Y tienen que ver el video Para darse cuenta Que Luchelso jugó En extremos Sin moverse Y hoy reconoció Como decís vos En la conferencia de prensa No, por ahí tenías Juego un poquito más Para adentro Pero ni al Betis Ven jugar a estos pibes Porque son pibes Estos técnicos De la selección argentina Por eso digo Estos pibes Son pibes ¿Me entendés? ¿Por qué perdés tiempo Durante un partido Para darte cuenta Que estaba desperdiciado De Luchelso? Más de que Luchelso Tenga, no sé El nivel que pueda tener ¿Viste? Depende del tiempo Dirá qué tipo de jugador es Pero por favor Esto es lo que Tapia Tapia tiene que darse cuenta Esteban Despechó Mucha hazaña Y por sobre todas las cosas Nula calidad láctea Que ha sido parte De este informe De las editoriales Más mala leche En la historia Del periodismo deportivo Argentina Eso es lo sinónimo De la historia Nula calidad láctea De este informe De la serie Sobre todas las cosas Despechó Mucha hazaña Y por sobre todas las cosas Nula calidad láctea Ha sido parte De este informe De la serie ¡Ay eso es genial! Yo quiero decir Pecha Pecha Hej alla I Gripenbergs BK Andrés Svensson Hete yo ¡Suscríbete al canal!